No, este carro tiene conmigo 27 años, digo, maravillosamente, ya nos conocemos, ya, yo sé hasta dónde puedo llegar y todo, nunca me falla, nunca me ha fallado, bueno, sí, tiene detalles todos, pero fallado no, siempre he llegado, todo, siempre, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar, a ver primero, vamos a ver, cómo anda la salud, luego, pues ya me preparo como un mes y medio, dos meses antes, me voy a ver la ruta, me voy a ver todo, con el navegante, ahí vamos viendo, no, no es para que vaya yo a ganar, no, pero voy para divertirme, pero al mismo tiempo le metes, no, porque no voy a pasear, pues que la vean, porque realmente es una carrera, es de lo mejor que hay en el mundo, de veras, eso da a conocer México, los extranjeros, todo, porque ahora sale de Oaxaca hasta Durango, y el, 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 cómo se llama, el suminero, no, el, esa del, del diablo, cómo se llama, el espionazo del diablo, el espionazo del diablo, esa de veras, que es divina y mil cumbres, la reina, pero el espionazo del diablo, ah, caray, hay que fregarse de ahí, pero padrísimo, pues ahí ves el principito abajo, uy, mamita, jajaja. Gracias.